Música ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira qué buen coste! Además, tiene todas sus variantes. ¿Sí? A ver, yo me doy la representación gráfica que te diré. Se lo han quedado bien chiquitillo, pero bien. Tenía todas sus variantes. ¿Qué ha puesto más tiempo de la cuenta? Pensaba que iba a ser mañana. Tiene todos los detalles. Y de hecho, ellos van a dar medalla a los otros. Pero es que... Están puestos y eso me quedaron. Los que van a liberar callos. Sí. Vale. Equipo sin pedo de este edad. Campeón de la pista 1. Equipo blanco. ¡Qué ganas de ver! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! Me quedó así muy currado porque era... como un palomano plato... pero moviéndose como un rujo. Espera que faltan por ahí Ahí al fondo Aunque luego de vez en cuando Tenían su pariante O fase, Andrés No hay un aspecto variante Vámonos ¡Qué moni! ¡Vaya, y aquí para ganar la vida! ¡Calentado! ¡No se va a faltar! ¡No se va a faltar! ¡No se va a faltar! ¡Os veo preparados! ¡Me he ganado, tú puedes! ¿Qué son los que habéis perdido? ¡No se va a faltar! ¡A la segunda, a la segunda! ¡Ahora no perdéis! ¡Qué bueno! ¡Pero los seis pelos! ¡Ahora, los seguidores! ¡Os invito! ¡Y Andrés y Baird! ¡Y Andrés y Baird! ¡Ah, sí! ¡Merece charquear, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Aquí vale que estoy en la vida! ¡Cállate la foda y que está bien! ¡Ale, a la vez! ¡Es un momento, eh! ¡Para, para! Solamente comentar que el juego, pues, no es que fuese excesivamente original, pero por lo menos ha sido activo. ¿Vale? Por lo menos ha sido activo. Y otra cosa... ¿Te importa, ¿no? Sí.